Anteriormente, el ex miembro de Wiener compartió en el programa In Depth 60 Minutes que una de las dificultades que enfrentó como resultado del consumo de drogas fue una deuda de 500 millones de wones y pagos atrasados, por ello se vio obligado en vender todas sus posesiones. Ahora nuevamente vuelve a referirse a su lucha contra la adicción y cómo se encuentra ahora que está en rehabilitación. El 24 de julio apareció en el canal de YouTube Kisly, donde compartió que desde que entró al centro de rehabilitación se ha esforzado en su recuperación y ha estado planeando cómo continuará con su vida. Además, cuando se le preguntó de su historia con los estupefacientes, Tejón comentó, Durante 10 años tomaba medicamentos psiquiátricos y creo que terminé abusando de ello. El cantante explicó que su vida ha cambiado durante los dos meses que ha pasado en el centro. Cuando vivía solo, dormía y despertaba a la hora que quería y bebía cuando quería, pero eso no es posible aquí. Reveló que debe dormir a las 11 de la noche y despertar a las 8 de la mañana. Y dado que la bebida está prohibida, considera que la calidad de su vida ha mejorado. Tengo la mente clara, me siento muy culpable cuando rompo las reglas y me siento avergonzado y profundamente apenado por ser una influencia negativa para los demás. Finalmente, Nam Taehyun extendió un consejo para aquellos que tienen curiosidad por las sustancias ilícitas. No seas curioso, los adictos creen que tienen superpoderes, pero no es así. Realmente creo que cometí un error, así que aunque sea poca tu curiosidad, las adicciones pueden arrebatarte todo. Así que lo que quiero decir es que no tengas ni la mínima curiosidad por ello. Déjenos en los comentarios su opinión acerca de la situación por la que está pasando Nam Taehyun. ¡Gracias!